Paseando por la arena Victoria, ciclón oriental sin máscara, el errante y bello greco junior, el criminal es campeón nacional de peso crucero, aquí aún enmascarado, el remolino invirtiendo los colores de su máscara, tigre imperial tercero de gira por el norte de la república, misterio chino reconoce no hay enemigo pequeño, galaxia 2000 viene a recuperar el tiempo perdido, 100 kilos de rudeza pura, Octandi, Emilio Charles Jr., máscaraño 2000 y Pirot Jr., una tercia infernal, Irma Aguilar y Jarakiri, una sólida pareja en la lucha libre, fabuloso Blondie hace rabiar a la afición con el himno americano, auténticos pilotos aviadores, los tigres voladores surcando los aires de las arenas, el rayo de Jalisco, posando con su junior de apenas 4 añitos de edad, por la Naucalpan Pantera 3 y ciclón, vigor, juventud y espectacularidad, la marquesa, una campeona de sangre azul, nace de la lucha fantasía super torombolo, otro elemento salido de la asociación nacional de luchadores, SADOC, nueva imagen, nuevos bríos, potrero, acciones de los dinamita en el balneario deportivo olímpico, reyes veloz, roco valente, magia azul y águila de plata, el lobo asesino, duro castigo sobre el rival, Aquaman, elegante rudo acapulqueño, prospecto coliseíno de la escuela tapatía, el traidor.